Soy arquitecto de interiores, cuando acabé la carrera estuve desarrollando la labor docente durante dos años y luego estuve trabajando en un despacho de arquitectura otros dos años y por situaciones de la vida he tenido que dedicarme a otras cosas hasta ahora. A partir de ahora mi marido y yo nos estamos planteando el dedicarme por mi cuenta de manera que yo pueda elegir mi horario y pueda tener con paz una profesión y a la vez dedicarme a mis hijos todo lo que ellos requieren. Gracias a Dios tengo un marido que sabe llegar a casa a las 7 de la tarde y dejarse todo el trabajo en la puerta, que sabe remangarse cuando entra por la puerta y ponerse de rodillas y jugar y hacer todo lo que haga falta y bañar a los niños, darles de comer, sin pensar en ningún momento que él viene de una jornada de 8 horas, de una presión, de todos los problemas que pueda tener cualquiera en su trabajo y sabe que realmente lo que está haciendo vale más la pena de cualquier descanso, cualquier hobby a los que ha tenido que renunciar. Hay veces que por la noche nos sentamos mi marido y yo y pensamos lo que más nos apetecería también muchas veces es pues dedicarnos a viajar, el fin de semana aquí, el fin de semana allá, un crucero por no sé dónde, la cena, la fiesta... y a veces que te sientas y dices, jo, cuánto me apetecería, pero reflexionas y dices, cuando pasan los años y cuando valoras lo que realmente es la vida, yo sé que ni tantos viajes, ni tantas compras, ni tantos coches me van a querer nunca. Y mis hijos, sí, el día a día, pues por mucho que sí, contamos con la ayuda de Dios y tenemos la alegría y la suerte de poder encontrarle un sentido a todos los inconvenientes de cada día, a todo lo que nos hace sufrir y a todo lo que nos da alegría también, porque también encontramos sentido en eso. Pero eso no nos quita las dificultades que pueda tener cualquier otro matrimonio de mi edad, o cualquier otra persona de mi edad. Nos ha costado muchísimo conseguir una vivienda de protección oficial y poder vivir en una casa de 90 metros y nos cuesta muchísimo llegar a fin de mes con tres bebés, nos cuesta muchísimo encontrar una guardería que se adapte a nuestros bolsillos, encontrar un trabajo que sea justamente remunerado para las horas que se invierten, nos cuesta muchísimo encontrar también un trabajo que nos haga compatibles sacar adelante a tres niños y nos atendiendo lo que necesitan ellos que les atendamos, pero sabiendo seguro que vale la pena y que detrás de todo esto, cuando nos sentamos por la noche agotados en el sillón, podemos mirarnos y estar totalmente contentos y felices de lo que tenemos en el tema. El proyecto de vida, si yo no fuera de Lopus Dei, pues no tendría ni el mismo ritmo, ni el mismo sentido. Y sobre todo, sobre todo, más que mis hijos, saber que lo primero y lo más importante es mi marido, que el matrimonio es una cosa de tres, de mi marido, yo y de Dios, y eso pues gracias a Lopus Dei, pues lo sabio llevar a la práctica.